En Paraná es la locura, en Paraná, en Paraná es la locura, en Paraná es la locura, en Paraná es la locura. ¡Justicia! 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 ¡Nosotros somos los que chivan la nación! ¡Fuera Televisa! ¡Fuera Televisa! ¡Fuera Televisa! ¡Un hace! ¡Un hace! ¡42! ¡43! ¡Justicia! ¡42! ¡42! ¡43! ¡Justicia! ¿Quién dijo que todo está perdido? Venimos a ofrecer el corazón Venimos a ofrecer el corazón Venimos a ofrecer el corazón ¡Suéltame! 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 Hoy ya se cumplieron tres años, diez meses, del secuestro de mi hijo Roy Rivera Hidalgo. ¿Les suena familiar? ¿Les suena que a los estudiantes los desaparecen? Sí, aquí en Nuevo León también desaparecen a los estudiantes. Exigimos con vida la presentación con vida de los cuarenta y tres normalistas de Ayotzinapa de Guerrero. Exigimos con vida, exigimos con vida a los desaparecidos de Nuevo León, exigimos con vida a los desaparecidos de todo México. ¡A Calderón! ¡A Peña! ¡Suéltame a su madre! ¡A Nieto! ¡Suéltame a su madre! ¿Nos quieren que les pidamos perdón por haber decidido no quedarnos de brazos cruzados? ¡No! ¡No! ¿Quieren que les pidamos perdón por salir a gritarle al mundo que en México nos están exterminando? ¡No! 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 Entiéndanlo muchachos, no somos el futuro, somos el presente y los únicos que podemos generar un cambio. La violencia es lo de siempre, el abuso es general, nada nos libra del mal, casi a todo le tememos. El riesgo que hoy corremos es mucho más de lo normal. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Lo de los 43 jóvenes secuestrados masivamente es la gota de agua que ha derramado el torrente de sangre que inunda nuestro país desde hace más de 50 años, compañeros. Mi hermano Jesús Piedribarra fue secuestrado en este estado de Nuevo León, en Monterrey, cuando Luis Echeverría Álvarez era presidente de México. ¡Sí! El asesino de Luis Echeverría Álvarez. Al gobernador de Nuevo León, quien hace unos días instó a los neoloneses a trabajar y no detenerse a protestar, le decimos que estamos trabajando. Y trabajar para nosotros, académicos y académicas de Nuevo León, es fomentar una formación crítica, científica, humana y consciente. Esa debe ser la vocación de las instituciones educativas y científicas de nuestro país. No la de reproducir las emisiones, silencios, clientelismo, autoritarismo. No la de establecer políticas legales e ilegales en contra de la educación rural y pública. A los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, de Nuevo León y de México, nuestra solidaridad. Instamos a las autoridades a presentar de manera inmediata pruebas contundentes del paradero de los normalistas desaparecidos. A no trabajar para la impunidad, sino a trabajar para la justicia y a detener la sistemática condena a la protesta y el disenso. Muchas gracias. Canta, canta poeta, la inmensa canción de los esclavos. Cuántos millones cantarán contigo. Tú ya has sentido lo que yo he sentido. Olvide tu canción a los tiranos. Canta y serás mi amigo. Canta conmigo. Cantemos lo que Dios pueda dar. Mis héroes ciudadanos, sé que es tonto decir los quiero, pero estoy tan orgulloso y lo digo por si mañana muero. Soy egresada de la normal rural de Saucillo, Chihuahua, hermana de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero. Las normales rurales fueron hechas para formar maestros capaces de impartir educación de la costa hasta la sierra, a cada rincón de nuestro país, donde lamentablemente algunos no serían capaces de brindarle a esos niños la educación, esas herramientas necesarias para la vida. Más vale morir luchando que vivir de rodillas toda la vida. Si desaparezco, ¿a dónde voy? No lo sé, hijo. Solo sé que si desaparecieras te buscaría entre la tierra y debajo de ella. Tocaría en cada puerta de cada casa. Preguntaría a todas y cada una de las personas que encontraré en mi camino. Exigiría a todas y cada una de los días, a cada instancia obligada a buscarte, que lo hicieras hasta encontrarte. Y querría, hijo, que no tuvieras miedo, porque te estoy buscando. Preguntar con ojos a esta realidad. Ayotzinapa unida a toda América Latina. Juntos haremos fuerza en apoyo a sus familias. Como quieren gobiernos el pueblo no sea violento si ellos son los que empezaron toda esta violencia. El pueblo solo pide justicia y lamentablemente paz no parecemos ser escuchados. Por eso salimos a tomar las calles, caña que caña. Si incendiamos edificios es porque ellos incendiaron nuestras vidas. Si nuestra paciencia ha desaparecido es porque ellos han desaparecido. a sus hijos, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Ayotzinapa, resisten!